Canal 6 TV Luego de los hechos sucedidos en la delegación Tlahuac, donde se vinculó a mototaxistas con organizaciones delictivas, en el municipio vecino de Valle de Chalco iniciaron los operativos de la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para detectar irregularidades en este transporte público. El director de movilidad de Valle de Chalco, Ulises Leonardo Sandoval Álvarez, comentó que a lo largo de 12 años, este gremio ha ido incrementándose pasando de 12 a 50 organizaciones de transporte automotor en la región, con alrededor de mil agremiados. Lo que corresponde a un reglamento es que traigan su casco, que traigan su chaleco, que sus caladrillas cuenten con los logotipos de cada organización, con su número económico grande, que no circunen carriles de alta, siempre que ellos deben de circular sus carriles de extrema derecha. Cabe señalar que Valle de Chalco es uno de los municipios que cuenta con un alto número de mototaxistas y se puede ver en las calles como muchos de ellos no cumplen con los lineamientos para poder ofrecer este servicio, por lo que el titular de movilidad indicó que de acuerdo al bando municipal serán acreedores a una sanción y hasta el retiro de su unidad, a quienes incumplan con los ordenamientos trabajando de manera irregular. Que realmente el operador cumpla con su equipo de seguridad y no ande con la familia transportándola en la calandre. De hecho, hubo un decreto que sacó el presidente donde también por la misma inseguridad que la andaban robando en las motos, en las motonetas, hubo un decreto donde no pueden andar dos chicos en una moto, ya sea moto o mototaxi. El titular de movilidad informó que se busca tener orden en el transporte público, por lo que en próximas fechas se iniciará con la señalización de vías principales como Isidro Favela, conocida como Las Torres, donde por el momento no hay ordenamiento en el flujo vehicular. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.